Hola, ¿qué tal? Un placer para mí estar este día aquí con Juan Antonio Pérez en esto que es Noticiencia. Bienvenidos a Noticiencia, su noticiero en Internet de Información Científica y Tecnológica. Muy bien, pues avanzamos con la primera de nuestras notas y ¿qué crees? Aidee se avanza en el conocimiento del misterioso cromosoma Y. Y esta es una información muy interesante porque había hasta la fecha pocos estudios de este cromosoma y ahora, bueno, pues nos dan más información que puede ser muy interesante y recuerde que los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas, 22 de ellos son conocidos como los cromosomas numerados y uno de estos cromosomas son los que distinguen a hombres y mujeres. Los llamados cromosomas sexuales. Las mujeres, hombres y mujeres somos diferentes, pero la diferencia no es tan grande. En realidad diferimos solamente por un cromosoma. El cromosoma Y, las mujeres tienen dos cromosomas X, mientras que los varones tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y este último ha sido más difícil de estudiar por diversas razones. Y este miércoles, el 23 de agosto de 2023, la revista Nature publica un artículo de un título un tanto largo, voy a leer solamente una parte, es Assembly of the 43 Human Chromosomes Rebels Extensive Complexity and Variation. Y esto lo que quiere decir es que finalmente se ha entendido de mejor manera el comportamiento del cromosoma Y. Y estas investigaciones pueden permitir muchos avances en la salud de las personas. Por ejemplo, como ya sabemos que este cromosoma nos permite tener más información, pues nos dice que el estudio de este cromosoma puede afectar en lo que es la fertilidad o también la erección de las personas, de los hombres específicamente. Entonces, este tipo de investigaciones pueden permitir que estas enfermedades sean curadas y ya pues sea una vida más adecuada para los seres humanos. Más cómoda. Más cómoda. Más feliz. Los genes del cromosoma Y ayudan a gobernar funciones reproductivas clave, como es el conteo de esperma, que obviamente tiene su función sobre la fertilidad y también sobre el desarrollo del cáncer, es decir, que nos permitirá atender de mejor manera y prevenir el cáncer en los varones. Esto lo revela Alan Rie, de la Científica del Instituto Nacional de Investigaciones del Genoma Humano en los Estados Unidos, en un artículo de la revista Nature. Y en esta investigación también nos dicen que es la primera vez que se tiene una visión completa de este cromosoma y nos mencionan que este es el 50% de su longitud de este cromosoma. Antes no aparecía en lo que es nuestro mapa genoma. Sí, no se conocía prácticamente nada. A partir del 2020 ya se conoce completamente el genoma, o bueno, la secuencia genética del cromosoma X. Sin embargo, todavía había muchas lagunas sobre el cromosoma Y. Y esto, el conocimiento de este cromosoma es particularmente relevante, pues ya lo decíamos, por el asunto de la fertilidad y el cáncer. El cromosoma Y es más pequeño y tiene variaciones más rápidas. Digamos, es más travieso, más inquieto que los cromosomas X. Y esto ha hecho, esto ha dificultado su estudio, pero parece que por ahora ya tenemos más información que será de mucha utilidad. Sí, y este cromosoma, bueno, también hay que mencionarlo, que su ADN es más repetitivo. Entonces, pues esta información es muy importante porque permite que los investigadores continúen desarrollando, pues, más conocimiento sobre este cromosoma y que es muy interesante. Definitivamente, hombres y mujeres somos diferentes, pero ahora se sabe más cómo y en qué. Exactamente. Nos seguimos viendo en este Noticiencia en la próxima emisión. Un placer estar aquí con ustedes. Hasta pronto.